Nadia, te vemos, te escuchamos. Muchísimas gracias. Bueno, estoy en la sala Cita Rosa y ya vamos a saludar a Nicolás Sorín, artista argentino, que se va a presentar acá el primero de junio. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, muy contento. Hermosa sala. Primera vez acá. Bueno, contanos de qué va el espectáculo. Es un espectáculo, es un homenaje a Astor Piazzolla, de un show que hizo en el 77 en la Olimpia de París, con su octeto electrónico. Y bueno, es nuestra interpretación de ese octeto, una música que ya era súper vanguardista en su momento. Y bueno, nosotros tratamos también de llevarla para cualquier lado, para el reggae, para por ahí un lado más rockero. La verdad que nada, es un show que venimos haciendo hace dos años y medio y seguimos encontrándole la vuelta y como una cebolla, le encontramos las capas y la verdad que nos divertimos mucho y es muy lindo lo que genera el show. ¿Cómo fue la selección del repertorio? Eso fue, nosotros seguimos a rajatabla el repertorio que hizo Astor allá en el 77, pero bueno, obviamente nos tomamos licencias artísticas y lo llevamos para diferentes lugares, con un tinte electrónico, no música electrónica, pero sí con una banda con marimba, con sintetizador, con guitarra eléctrica, un poco lo que empezaba a hacer Astor en ese momento. Esta es la primera vez que llegan a Uruguay, pero nos decías que es un espectáculo que ya vienen presentando hace dos años y medio, ¿con qué expectativas llegan a nuestro país? Estamos muy contentos, la banda realmente está en un muy buen momento, estuvimos, venimos de Chile hace unos días, estuvimos en España, estuvimos en México, en Brasil, en ciudades donde por ahí a Astor no se lo conocía y sin embargo es una linda entrada para empezar a conocerlo, así que bueno, yo creo que Astor y Uruguay tienen una linda relación, así que bueno, espero que siga la relación. Y en otros países, bueno, eso que nos contabas, que han llegado a un público que de repente no lo conocían tanto, pero sin embargo quedaron copados con el espectáculo. Es una puerta de entrada para gente por ahí que no lo conoce, ¿no? Este, realmente es un compositor para mí de los grandes compositores que seguramente quedará en la historia de acá a 200 años. Más allá del tango, creo que su firma es muy importante, así que realmente, y yo lo voy descubriendo al meterme en sus partituras y empezar a trabajarlo ahora desde otro lugar, lo voy descubriendo realmente y no deja de impresionarme lo poderosa que es su música, ¿no? Los que están viendo en la casa y se están encontrando con este espectáculo, ¿por qué tienen que venir? ¿Con qué se van a encontrar? Es muy difícil de explicar realmente, es muy difícil, tenemos un video que lo pueden ver en YouTube, pero lo que pasa en el show, pasa en el show, así que no queda otra que venir, exactamente. ¿Qué te pareció la sala? ¿Ya la habías visto? Ves hermosa, a mí particularmente me encanta. Hermosa, no paro de aplaudir, de chequear el sonido, no, cada vez... Nada, tiene esa cosa antigua, bien clásica, pero a la vez es muy moderna, así que no, con ganas de que sea sábado ya. Bueno, muy bien, ¿dónde pueden conseguir las entradas? Esa es una buena pregunta, Lea. Enricantel, muy bien, muy bien. Bueno, entonces quedan todos invitados a venir a verlos y éxitos, que te reciba muy bien el público uruguayo. Muchas gracias y nos vemos acá el sábado. Bueno, ahí teníamos todos los detalles, primero de junio, Nicolás Sorín acá, en esta sala. Volvemos con ustedes. Gracias, Nadia. Gracias. Un beso grande. Muy bien. Muy bien.